Hablemos precisamente de una de esas oportunidades, que es Rental, ¿no? ¿Cómo sale esa oportunidad de inversión, esa asociación? Bueno, en este cambio un poco de dirección, una vez posretiro y en esa búsqueda de la segunda parte de mi vida, empezamos a hacer algunas cosas. Me asocié con el que había sido compañero mío y que durante mucho tiempo no nos habíamos visto, John, y empezamos a generar un par de proyectos y en esos proyectos nos juntamos con diferentes compañías y hablando, conociendo gente y demás, primero caí en Rental como posible cliente. Me gustó, estaba ocupando alguna cosa que haga algo parecido a eso y caí en la plataforma como un posible cliente. Y después me enteré de que estaba Eric, que era un exjugador como yo, y había mucha gente que nos conocíamos en común y empezamos a charlar y terminó en lo que estamos haciendo ahora. Qué bueno. ¿Qué rol tienes exactamente hoy? Embajador y socio. ¿Qué significa embajador? Nada, significa un poco tratar de llevar un poco la voz a gente que tenga interés en esto, de contar cuál fue mi experiencia, de contar un poco por qué me siento identificado con las cosas que hacen, por qué hay cierta sinergía entre lo que hacen en Rental y lo que hago yo o lo que hacemos nosotros en otros rubros, y por qué los valores que al final están muy relacionados con esos que son típicos del deporte, por qué esos valores son importantes para Eric, para mí y para un montón de personas que los buscan constantemente. El deporte tiene esos valores, tiene esas cosas que generan mucho atractivo en otros rubros. Y bueno, eso es un punto de sinergía muy grande. ¿Qué criterios seguís para invertir en este tipo de empresas innovadoras? ¿Hablabas de esos valores? ¿Hay algo más? No tengo ningún criterio en particular, pero a mí me gustan las ideas que aportan soluciones a cosas que hasta hoy no tienen soluciones. O que mejoran significativamente algo que ya tenemos. Este es el caso de Rental, por ejemplo. A todo el mundo le gusta invertir en Reestate, a todo el mundo le gustaría invertir en Miami o en Ibiza, o en otro, no sé, en cualquier parte del mundo. Y hoy el mundo te genera esta posibilidad de que no hay distancias, que no hay fronteras, o sea, está todo globalizado de una manera que... ¿Por qué? Si yo quiero invertir en un inmueble en otra parte del mundo es complicado. ¿Por qué tengo estos mínimos que son... Necesito... Entonces, la democratización de este tipo de inversiones, que ya sabemos que son lo que son desde hace una eternidad, y la modernización de este tipo de inversiones con una tecnología nueva, como por ejemplo el blockchain y todo lo que es la tecnología de cripto, la hacen muy atractiva, ¿no? Tenés una cosa ya atractiva de por sí, históricamente, como es la inversión inmobiliaria, y tenés una tecnología nueva y disruptiva, claramente, como el blockchain, que potencia una con la otra muchísimo. Y eso creo que me da la sensación de que genera esto que estamos hablando, ¿no? Soluciones a problemas que hoy no tienen solución, o mejoras sustantivas a cosas que ya son buenas. Fenomenal. Para la audiencia no hemos descrito qué es lo que hace Rental, lo definiremos en otro vídeo, pero se dedica a la tokenización de inmuebles. Entonces, ¿en tu caso estabas familiarizado con el término de la tokenización? Estaba familiarizado con la tokenización y con el concepto de tokenizar cosas, ¿no? O proyectos y demás. Pero no lo había visto a nivel real estate. A nivel real estate, muy bien. Pero tiene un montón de ventajas en el sentido de que, por ejemplo, no democratiza la inversión, es decir, vos podés entrar con 100 euros, cosa que era imposible en el real estate. Sin duda. Sin esta tecnología. Y la distancia, ¿no? La distancia también que te permite invertir en cualquier parte. En cualquier parte. ¿Crees que la gente está preparada para adoptar ese tipo de tecnología? Es posible que no todavía. Y es posible que la tecnología, bueno, en esto creo que más o menos estamos todos de acuerdo, que la tecnología no termina donde está hoy. Esto va a evolucionar muchísimo y ni siquiera sabemos para dónde ni cómo. Entonces, ¿cómo va a terminar este tipo de cosas? No lo sabemos. Pero hay una clara dirección de modernización de las cosas que está pasando. Blockchain en el centro, cripto en el centro, AI ahora, que están un poco cambiando las reglas de juego. Y que está yendo más rápido que la gente, ¿no? Está claro, ¿no? La gente no sabe cómo usar AI, la gente no sabe cómo, mucha gente no sabe cómo usar cripto. Ha explotado. O sea, va más rápido que la gente, va más rápido que los sistemas de capacitación que tenemos. Entonces, la respuesta es probablemente no. Probablemente la gente todavía no esté preparada. Pero creo que toda la gente está preparada para ir en una dirección. O sea, ya todos estamos de acuerdo que, ok, no va a ser así. Nosotros no vamos a ir al cajero de un banco a depositar. Hay un montón de cosas que ya sabemos que no van a ser así. Por ahí no sabemos cómo van a ser. Pero sabemos que va para otro lado. Sabemos que va a ser muy diferente a lo que era hace 10 años. Entonces, ya, aunque más no sea por el ejercicio de modernizarte, ya tiene un valor, ¿no? Ya tiene esa cosa de abrir un poco la cabeza y decir, ok, vamos a ver cómo se puede hacer esto mejor. Porque hay formas ya, hoy, mejores, pero va a haber muchas más en el futuro. Total. Hablamos de que va más rápido que la gente. Esto lleva también a la especulación, ¿no? La tokenización se asocia mucho a la parte cripto, a la parte especulativa. ¿Qué opinas o qué opinión te merece la especulación? Yo no soy experto, ¿no? Pero mi manera de pensar es que al final del día el proyecto tiene que aportar valor. Tiene que aportar valor, solucionar un problema, modernizar algo, mejorar algo. Tiene que mejorar lo que ya había, ¿no? Todo el tema de la especulación existe, también existe en el stock market. Claro, claro. O sea, la especulación existe y seguirá existiendo en muchísimos rubros, en muchísimas fortunas se construyeron alrededor de la especulación, del timing. Pedirle al blockchain que elimine la especulación es injusto. Correcto. A la misma vez de que es muy probable de que si alguien puede eliminarlo sea alguien mucho más moderno tecnológicamente hablando que un sistema más analógico. O sea, tiene muchas más posibilidades que la inteligencia artificial, que el blockchain, que el cripto, solucionan el problema de especulación antes que el sistema tradicional. Con lo cual no aporta problema. Después podemos discutir si aporta valor, si mejora, pero no aporta problema. Al final del día, si el proyecto te aporta valor, mejora lo que ya tenemos, son los que van a ir para adelante. Y al final va a haber una limpieza que está clara y en esa limpieza caerá un montón de gente y prosperará un montón de gente. De la misma manera que sucedió en un montón de otras industrias a lo largo de toda la historia.